Ya que estoy, voy a instalarlo y yo no tengo insomnio. Todas estas aplicaciones funcionan igual y tienen, están basadas completamente en HTTP. HTTP lo que significa es, es una manera que tiene internet de funcionar, es como funciona internet. El señor que inventó internet, que se llama Tim Berners-Lee, él planteó al principio, yo creo que por aquí yo tengo, déjame ver, aquí lo tengo más o menos explicado. O sea, lo que estaba pasando era que ellos antes de que existiera el protocolo HTTP existía una cosa que se llamaba ARPANET, que eran una cantidad de computadoras que estaban todas unidas entre ellas a través de un IP. Y todas andaban hablando entre ellas, o sea, esta computadora, supongo que siendo que el team que tiene esta computadora le quiere, está en internet, todas las demás computadoras que tenían los demás IPs, los IPs son estos, los identificadores. Cada computadora tiene un IP diferente. Entonces entre ellas se hablaban, pero había demasiado ruido, porque todas se hablaban con todas. Entonces lo que decidieron fue, mira, ¿sabes qué? Vamos a crear, en vez de que todas las computadoras se hablen con todas, vamos a crear el concepto de HTTP, que lo que está buscando es que sea, la H significa rápido o hyper, la T significa texto y la otra T significa transporte y la otra R, o la P, perdón, significa protocolo, que es lo mismo que decir reglas. Entonces, son unas reglas para transferir texto rápidamente. Eso es lo que es HTTP. Son reglas para transferir texto rápidamente. Entonces, lo primero que decidieron, la primera regla para que eso funcione es que tiene que ser texto, ¿no? Esa es la primera regla. Y texto significa que todo lo que tenía antes un documento que era que si el formato de negritas o cursiva o cualquier cosa que le dé formato al texto, ya no podía existir. Le quitaron el formato. O sea, lo convirtieron todo en texto plano, básicamente. Texto plano sin formato. Y acuérdate que el texto plano, ¿este texto tiene o no tiene formato? ¿Este de qué? Sí, tiene. Tiene un poquito, ¿no? Porque tiene los párrafos. Entonces, habría que quitarle todo el formato. Ahora ya no tiene formato. Ahora es un texto sin formato. Eso es HTTP, ¿no? Es enviar y recibir o transportar, mejor dicho, texto rápidamente. La segunda regla es que para que sea rápido, en vez de todo el mundo hablar con todo el mundo, la persona que esté publicando el texto se va a convertir en un servidor. Y eso lo que significa es que no va a poder preguntar. Casi que él solamente responde, ¿no? Y eso es para disminuir el ruido. Entonces, tiene un servidor y los que quieran leer esa información que el servidor tiene para ofrecer son los que preguntan. El servidor no pregunta más nunca. Y eso redujo el ruido en una gran manera y además hace que el servidor sea muy sencillo, ¿no? Un servidor ahora casi que no tiene mayor lógica, sino simplemente expone texto a internet. Es lo más sencillo que te puedes imaginar en el mundo. Y eso es para que sea rápido. Entonces, la tercera regla es que entonces si tenemos un servidor, tenemos que tener un cliente. Entonces, ahora todos los que pregunten son clientes y todos los que respondan son servidores. Entonces, va a haber una pequeña cantidad de servidores y muchos clientes. Y lo tercero es que, bueno, yo necesito saber qué es lo que voy a preguntar. O sea, el cliente tiene que ponerse de acuerdo para saber qué preguntar. Entonces, lo que se definió fue que tú pones el IP de la computadora y luego pones la ruta al archivo que quieres revisar, el archivo de texto. Siempre es un archivo de texto. Y en general eso es HTTP, ¿no? Clientes que preguntan cosas en texto plano a servidores. Muy rápido. Y ya, eso es HTTP. Bueno, entonces, ya entrando un poquito más en el contenido de HTTP, HTTP para que sea y para que pueda cumplir con estas normas, ese señor que se llama Tim decidió, vamos a crearle aquí una nueva lámina, que los paquetes de HTTP iban a venir definidos siempre en dos grupos. O como en dos pedazos, ¿no? Juntos. El primer pedazo es el envoltorio del paquete. Porque él se copió del modelo postal. O sea, de las cartas. Entonces, cuando tú mandas una carta, tú tienes el sobre y tienes la carta, ¿no? Entonces, al sobre lo vamos a llamar header. Header. Y a la carta la vamos a llamar body. Entonces, si tú me vas a enviar, si yo como cliente le quiero preguntar a un servidor algo, tengo que enviar un request. Y el request es todo esto. Esto es un request. Entonces, tienes el request. Entonces, el request está hecho de un body y de un header. En el header, siempre vas a definir cuatro cosas principalmente. Y esas cuatro cosas son el url al que quieres preguntar. Acuérdate que HTTP dice que tienes que tener un address, ¿no? El address aquí arriba, este. Entonces, bueno, hay que especificar el address. El address está compuesto de dos partes. La primera parte es el host y la segunda parte es el path. Entonces, el address, el url va a tener probablemente host más path. El host casi nunca cambia. O sea, si tú estás, por ejemplo, consultando el API de Facebook, tú siempre vas a utilizar facebook.com como host. Y lo que va a cambiar son el lado derecho que es el path. Es donde vas a preguntar las diferentes cosas del API. Bueno, lo siguiente es el content type. Pero el content type normalmente viene la respuesta cuando el servidor responde. Él responde con el mismo formato. Con un body y con un header. Igualito. Pero en ese caso, en el header también hay una información disponible que es el content type que siempre va a ser json o jpg o png o html o css. Hay todas las posibles formas de content type. ¿Y por qué existe el content type? Porque acuérdate que todo es un archivo de texto plano. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en html. Mira lo que pasaba, ¿no? Lo que pasó con html. Y esto pasó con todos los formatos. No solo con html. Lo que pasó con html. Es que. ¿Qué estaba pasando? Que cuando la persona preguntaba. Vamos a decir que Raida le pregunta a Tim. Una información, ¿no? Hace un request. Y entonces Tim le responde, ¿no? Esto es lo que Tim tiene en su máquina. Y esto es lo que obtuvo Raida. ¿Por qué Raida obtuvo esto? Porque era... Tiene formato. Porque no tiene formato, exactamente. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a tener que inventar los content types. Entonces, los content types, básicamente, son una forma de darle formato sin darle formato. Porque cuando tú le pones etiquetas html a las cosas. En realidad, se sigue viendo muy feo. Se sigue viendo muy feo originalmente. Pero, cuando el navegador finalmente lo interpreta. Entonces, así es como le llega Raida. Le sigue llegando sin formato, fíjate. Le sigue llegando feo. Pero, el navegador después puede interpretar eso y convertirlo en algo que tenga formato. Entonces, el content type viene a ser la información que necesita el navegador para saber cómo darle formato. Entonces, si el content type dice que es html, el navegador va a tratar de interpretar lo que llegó como si fuera html. Si llega con content type jpg, el navegador va a intentar convertir ese texto en una imagen. Si llega como png, igual, no, una imagen. Si llega como css, lo va a intentar combinar con el html para darle un estilo a la página. Y así, ¿no? Hay millones, millones de content types. Millones. Se llaman mime types. Mime type. Aquí están todos los mime types. Eso está todo en Briskode, por cierto. Aquí hay millones de mime types. Aquí hay millones de mime types. Mira, javascript y javascript. Nada más javascript. Tiene todo esto. Nada más javascript. Pero hay millones más. Mira, está bpnp, gif, ico, jpg, png, sbg, type. Y todos están aquí. Mira, image gif, image xicon, image jpg, image png. Y así. Millones de mime types. Creo que son como miles. Son en miles. Sí, mira, aquí está la lista más detallada. Esto es un pequeño, pequeño grupo. Bueno. Entonces, el content type es la segunda cosa que viaja en el header. En el, en el, en el envelope. O sea, cuando tú mandas una carta. Tú siempre mandas en el envueltorio o en el sobre. Tú colocas ahí la información del destinatario. Colocas la, eh, las estampillas y todas esas cosas. Eso igual pasa en HTML. Tú tienes que colocarle todas estas cosas. Bueno, el status code sería lo, otra cosa que va en el header. El status code hay dos, en el orden de los 200. En el orden de los 300, de los 400 y de los 500. Los 200 son exitosos. Los 400 son fallos y los 500 también son fallos. Pero los 400 son fallos por culpa del cliente. Y los 500 son fallos por culpa del servidor. Entonces, si tú haces un request. Y la respuesta en el envueltorio o en el header. Te llega con un 400. Quiere decir que tú cometiste un error. Ahora, si tú haces un request y la respuesta te llega con un 500. Quiere decir que el servidor. Tuvo un error que tú no puedes controlar. O sea, no fue culpa tuya. Fue culpa del servidor. Y si la respuesta te llega con un 200. Entonces, fue exitoso. Estas son como las tres principales propiedades. Luego tienes adicionalmente. El body. El body tiene como dos formas de funcionar. Tú puedes hacer un body que sea. Con key value. Que lo llaman params. Con parámetros. El body. Acuerde que se supone que el body es lo que tú originalmente querías enviarle. Porque tú tienes varias maneras. Ah, bueno. Me faltó una cosa aquí abajo. El método. El método. El método puede ser get. Post. Put. Delete. Y hay muchos más. Pero estos son los cuatro que se estandarizaron como de mayor forma. Los que más se utilizan. Entonces, get es para obtener. Post es para enviar. Para agregar, perdón. Agregar. Put es para actualizar o update. Yo siempre me acuerdo. Yo siempre me acuerdo de put. Porque la u es de update. Ah. Y siempre me acuerdo de post. Porque es como cuando posteas en social media. Hacer un post. Es como agregar un post. Sí. Y bueno, el delete sí ya está más sencillo, ¿no? El delete. Sí. Entonces, si tú estás haciendo un get. El body siempre va a ir vacío. Porque cuando hagas el request. El body va a ir vacío porque tú no estás enviando nada al servidor. No estás agregando o modificando nada. Entonces, el get siempre va a tener el body vacío. Pero si tú haces un post. Y tú estás diciéndole al backend que tú quieres agregar algo. Le tienes que pasar qué es lo que quieres agregar. Entonces, ¿dónde se lo pasa? En el body. Ok. Entonces, harías un request que va a tener un header. Que va a tener un URL. Supongamos que estamos haciendo un post a Twitter. Entonces, en el URL va a ser el API de Twitter, ¿no? API.twitter, el host. Slash. En el path vas a poner lo que diga Twitter que tienes que poner. Que probablemente es barra tweet. O algo así, ¿no? En el content type vas a poner. Dependiendo de lo que quieras usar. Probablemente JSON. Porque este es como el estándar más grande que hay ahorita. JSON. En el status code no puedes poner nada. Porque eso lo llena el servidor cuando responde. Y en el método vas a poner post. Porque estás agregando un post. Un tweet, ¿no? Y en el body, ¿qué vas a poner? Bueno, el tweet. Entonces, dependiendo de cómo te pida el API que lo especifique. Seguramente vas a tener que hacer algo como esto, ¿no? Vas a tener que poner un JSON. Que tenga. Que tenga un. Será el contenido, ¿no? Será el tweet. Vamos a llamarlo content. Y aquí vas a poner el texto. Que tú estás tuiteando, ¿no? Y ya, ese es tu JSON. Entonces, este tipo de body. Este body así se llama. No es de tipo params. No. Este es de tipo. Raw. Raw significa en inglés. Crudo. Y lo que quiere decir. Es que tú vas a definir el body completico. Que tú no quieres que él te ayude a definirlo. Tú vas a definirlo de cero. Todo. Eso se llama raw. Y en el content type. Vas a tener que poner. Que es un. JSON, ¿no? Entonces, tú cuando hagas este request. Él va a responder probablemente. Un 200. Y capaz que te responde una respuesta con un contenido también. Podemos hacer la prueba con el todo list. Que teníamos un todo list. No sé si ustedes ya hicieron el todo list o no. Sí. Bueno, con el todo list. Vamos al API del todo list. Un momentico. No, esta no es. Aquí está. Mira, aquí está la documentación del API. El API te dice que tienes que hacer. Ya. Post. A todos. User. Username. Para crear una lista de todos. Que luego tienes que hacerle put. Para modificarla. Y que tienes que pasar toda la lista. Cada vez que haces el request. No el último todo que quieras agregar. Sino toda la lista. Y tienes el delete que borra toda la lista. Entonces, basado en estas reglas. Fíjate que me está entregando lo que yo estaba hablando. Mira, yo te estoy hablando de URL, content type, status code y method. Y justamente aquí me está especificando. Mira, el content type tiene que ser application.json. El URL me lo está pasando. Que tiene que ser este. Más el host. Que es este que está aquí arriba. Y me está especificando también. Cómo me va a devolver a mí el body. El body va a ser un arreglo. Que va a tener tres objetos. Entonces mira, vamos a probarlo. Yo abro insomnia. Y basado en esto. Yo sé que tengo que poner. Vamos a crear uno nuevo. Aquí en este. Ok. Voy a crear un request nuevo. Y le voy a poner lo que me dice aquí. Entonces me dice que haga. A este host. Entonces pongo el host. Y dice. Todos, user, username. Entonces vamos a probar. Todos. User. Username. Bueno, username. Puede ser a la Sánchez R. O sea, cualquier usuario. ¿No? Eso lo sé. Porque lo pone. Con este símbolo de aquí. El menor que. Y mayor que. Y eso se usa cuando. Quieren decirte. Que no pongas exactamente username. Sino que pongas cualquier username. Ok. Ya. Déjame registrarme. Porque me va a seguir preguntando. Insoportable. Bueno. Que me siga preguntando. Qué voy a hacer. Ah. Entonces ahora vamos a. Hacer el request. Vamos a ver qué hace. Cuando le doy send. Mira lo que me dio. Me dio 404. ¿Qué significa 404? ¿De quién? Exacto. Que es culpa del que hizo el request. Del cliente. Entonces me está diciendo. Mira el mensaje del error aquí. Me dice. This use. User. Me imagino que significa user. Does not exist. First call the post method. To create the user. Ok. Entonces me está diciendo. Que primero Calle. Llame a post. Para crear la todo list. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a llamar al post. Vamos a cambiar el method. Y ponerle un post a esto. Send. Me dice. El body no debe ser un empty array. Ah. Entonces me está diciendo. Que. Según http. El body. No puede estar vacío. ¿No? Entonces bueno. Vamos al body. Aquí. Yo le doy aquí. Body. Y yo puedo poner. Los tipos de body. Le voy a decir. Que yo quiero un body json. Ahí se tiene. El content type. Le acabo de decir. Que el content type. Es json. Entonces aquí. Le pongo un empty array. Ahí está. Empty array. Y le doy send. Boom. Ahora me devolvió. Ok. Eso quiere decir. Y me devolvió 200. Mira. 200. Eso quiere decir. Que es exitoso. Porque. Acuérdate. Quedó. En el orden de 200. O sea. De 200. A 299. Es exitoso. Entonces. Ahora. Puedo hacer el get. Al mismo lugar. Y no tengo que pasarle ningún body. El. No body. Send. Ahora me devolvió. La lista de todos. Del usuario. Ales Sánchez R. Fijate. Que es. Un arreglo. Con un solo todo. Pero yo ahora puedo. Reemplazar esa lista de todos. Con uno más. Entonces yo pudiera decirle. Mira. Ahora yo quiero que. Este usuario tenga. Vamos a meterle. Varios todos. Y aquí yo agarro y hago mi. Mi arreglo. Que tiene 3 todos. 4 todos. Vamos a decir que el primero es. Hacer la cama. Sacar al perro. Y. Limpiar. La casa. Terminar el. Terminar. Terminar. La tarea. X. Le voy a enviar. Y me dice. Que tengo que usar. Claro. Porque yo le di crear. Post. Es crear. Crear. Me está diciendo que no puedo hacer un post. Que tengo que hacer un put. Porque ese usuario ya tiene una lista. De tareas. Que si yo quiero actualizar la lista completa. Tendría que hacer un put. Entonces. Es verdad. Vamos a hacer un put. Le doy send. Y me dice. Mira. La lista con los 4 todos. Se salvó. Exitosamente. Entonces. Si ahora. Yo hago un get. Le quito el body. Y hago un get. A ese usuario. Y le doy send. Me entrega la lista. ¿Ves? Entonces. Esto es HTTP. HTTP. Es simplemente. 4 reglas. O 4 o 5. Es muy sencillo. Lo que pasa es que como se llama HTTP. La gente se asusta. Porque. Ay. Son 4 letras pegadas. Que no sé qué significan. Entonces. Se asustan. Pero en realidad. Es un. Una. Un protocolo. Muy. Muy. Muy simple. Para intercambiar datos. Entre un cliente y un servidor. Y siempre va a ser lo mismo. De aquí en adelante. Siempre vas a tener que elegir. El método. El url. Cuál es. El tipo de body. Que vas a tener. Y. Y revisar bien. Con los formatos de respuesta. Que fue lo que pasó. Fíjate que aquí me llega el header. Mira. La respuesta del header. Mírala. Si yo. Acuerda que. En. En postman. Yo tengo. En esto. En insomnia. Perdón. Yo tengo. A la izquierda está el request. No sé si te fijas. Pero. Toda esta parte de la izquierda. Sí. Es el request. Y toda la parte de la derecha. Es el response. Entonces. Yo aquí. Armo mi request. Pongo el content type. Puedo poner la autenticación. Que no hemos hablado de eso. Porque ahorita no importa. Pero. Tú le puedes poner autenticación también. Ya. Y le puedes poner el header. En el header. Yo puedo poner las cosas manuales. O puedo poner las. O sea. Acuerda que en el header. Se supone que es donde tú pones el url. El content type. El status code. Pero. Depende. Porque si yo estoy haciendo un request. Obviamente no voy a poner status code. No. El status code. Lo pone el response. Pero si pongo el método. Ok. Entonces mira como el header. Me llegó. Con el content type. Viste mira. Content type. Application JSON. Ok. También me llegó. También me llegó. Con todos los posibles. Me está diciendo aquí. Todos los métodos que permite el servidor. Me está diciendo que puedo hacer un get. Puedo hacer un post. Un put. Un delete. O un options. No le pares al options. Porque bueno. No lo hemos visto. Pero. Son. Tipos de métodos. Que puedes hacer. Ok. También me llega. Bueno. El servidor que me respondió. Es un nginx. Y también me llega. La fecha. En la que la respuesta llegó. Me llega. El tamaño de la respuesta. Fueron 165 caracteres. Etcétera. O sea. Básicamente. El header. No tiene solo 4 propiedades. Tiene millones de propiedades. Pero las que importan. A ti como desarrollador. Son unas 4 o 5 propiedades nada más. No tienes que sabértelas todas de memoria. Ok. Entonces bueno. Ya teniendo esto claro. Si no lo tienes claro. No puedes seguir con tu vida. Tienes que tenerlo claro. Tienes que leer sobre HTTP. Ver videos de HTTP. Porque si tu no tienes claro HTTP. Y no tienes claro que. Al final. Insomnia. Es simplemente. Un. Un cliente. Ficticio. Es como la forma más rápida de tu hacer un request. Porque. La idea es que los requests no los haga Insomnia. La idea es que los requests los haga una página web. Una aplicación móvil. Cualquier aplicación que desee comunicarse con Facebook. Puede utilizar. Los diferentes mecanismos que hay para utilizar HTTP. Que son. El Fetch API. En JavaScript. O en Python. Existe un paquete que se llama el paquete requests. O en PHP. Existe uno que se llama curl. Y así. Cada lenguaje tiene. Es como si tuviesen su propio insomnia. Pero no es una insomnia. Porque. Además. Te permite. Que con el código. Hagas lo mismo. Entonces mira. Vámonos ahora. A repli. Para mostrarte un ejemplito pequeño. Yo puedo abrir cualquier repli. Y hacer. Lo mismo que estábamos haciendo. Pero con JavaScript. ¿No? Entonces vamos a hacerlo con JavaScript. Request. Vamos a poner aquí. Fetch. API. Hay un lesson. En la plataforma. De Fetch. No sé si ya lo viste. Ah bueno. Pero entonces. No has visto nada. No. Si haces ahí. Se lo vi. Se lo vi. Se lo vi. Ajá. Entonces. ¿Qué hace Fetch? Lo mismo que insomnia. Exactamente. Lo mismo que insomnia. Si yo me copio. Este ejemplito. Que está aquí. Y lo pongo aquí. Y lo pongo aquí. Tú vas a ver. Como yo puedo ahora. Utilizar esto. Para hacer lo mismo. ¿No? Entonces. Yo me voy a venir a insomnia. Y voy a copiarme. Lo que hice en insomnia. Pero con el Fetch. ¿No? Entonces. El URL. Lo copio. Y lo pongo aquí. Ah. No sé para dónde se fue ahora. Quito esto de aquí. El Fetch. Dice dos cosas. El Fetch API. Dice dos cosas. Dice que. Fetch. Siempre va a recibir. Dos parámetros. Ok. El primer parámetro. Va a ser. El URL. Y el seguro. El segundo parámetro. Van a ser. Una cosa que llaman. Options. Que es. Todo lo demás. Que va a ser un objeto. Entonces. En el URL. Pongo el URL. Que me. Que puse para. Aquí. Este de aquí. ¿No? Packity. Y en el options. Pongo. El método. Entonces. Vamos a llamarlo. Get. ¿Por qué? Porque. Get es lo que estoy haciendo. Mira. Get. En el body. Como. Como estoy haciendo. Un. Comento. Y en el header. Le pongo. Que es un json. Lo que. Yo quiero recibir. Entonces. Ahora. En el fetch. Pongo. El URL. Y el options. Que acabo de declarar. Aquí arriba. Y el fetch. Me dice. Que entonces. Siempre. Voy a tener que poner. Tres cosas. Siempre. Punto. Den. Punto. Den. Punto. Cache. Estas tres cosas. Estas tres cosas. Que están aquí. Yo las tengo que poner. Porque yo. Como programador. Tengo que prepararme. Para resolver. Cualquier posible respuesta. Si es exitosa. O si es fallida. Igual. Tengo que resolverla. O sea. Tengo que. Seguir con mi vida. Tengo que seguir con mi vida. Yo hice el fetch. Me llegó la respuesta. Sigo con mi vida. Entonces. Como sigo con mi vida. Bueno. Tendría yo. Que decirle. Que quiero hacer. Con esa respuesta. Entonces. Acuerde. Que las respuestas. No siempre son. Las respuestas. Puede ser cualquier cosa. No. Por ejemplo. Si yo hago un request. Ahorita mismo. Yo agarro. Y hago. Un request. A Google Analytics. Vamos a hacerlo. Y lo envío. La respuesta. Es. Un HTML. ¿Ves? Mira. Entonces. En el header. Me va a decir. Que el content type. Es. Text. HTML. ¿Lo ves? O sea. Yo hice. Un get request. A el URL. De Google Analytics. Entonces. Me entregó. Un. HTML. Como respuesta. Porque. Yo puedo hacer. Un. Un request. A lo que me dé la gana. Porque. HTTP. Es el protocolo. Que funciona. Para todo internet. Entonces. Todo lo que tenga que ver. Con un navegador web. O con internet. A juro. Viaja. Sobre. HTTP. Entonces. Quiere decir. Que Insomnia. Me funciona. Como un. Cliente. Para cualquier cosa. No solamente. Para un API. En JSON. No. Cualquier. Cosa. Incluso una imagen. Mira. Vamos a probar. Con una imagen. Si yo me voy. Para. Para Google. Normal. Y pongo aquí. No sé. Cute dog. Y copio. Esta imagen. El URL. De la imagen. Nada más. Vamos a ver. Si puedo. Aquí está. Y si yo. Agarro. Insomnia. Ahora. Y le hago. Un get request. A esa imagen. Y lo envío. Me va a llegar. Un texto. Otra vez. ¿Ves el texto aquí? Sí. Pero es un texto. Horrendo. ¿Por qué? Porque yo. Como ser humano. Me es difícil. Entender esto. Pero. Si yo sé. Que el content type. Míralo. El content type. Es. Image. JPG. Entonces. Yo puedo. Ah no. Esto es una imagen. Entonces. Yo mejor. Ni la veo. Porque. Como yo no la entiendo. Vamos a dejar. Que. La. El navegador. La interprete. Entonces. Cuando el navegador. La interprete. Lo vas a ver. Así. Básicamente. Entonces. HTTP. No. No funciona. Nada más. Para JSON. No funciona. Para cualquier cosa. Todo lo que tenga que ver. Con internet. Viaja. Sobre HTTP. Entonces. Cuando yo estoy usando. Fetch. Como. Como Fetch. Es como una insomnia. Fetch. Es como una insomnia. Es igualito insomnia. Pero es programático. O sea. Es una insomnia. Para programadores. Entonces. Yo le coloco. El URL. Le coloco. El método. Y lo que yo quiera. Y siempre. Tengo que usar. .den. .den. .catch. En el primer. .den. Me llega. La. Respuesta. Se puede llamar. Como tú quieras. Normalmente. Lo llaman. R. O. R. E. S. h. Y. . . se produce. Ajá. un error creer qué respuesta va a ser un objeto o un arreglo con los todos. Vamos a regresar al request de los todos un momentico. El primer error que comete un programador es creer que esta es la respuesta. Esta no es la respuesta. ¿Qué es esto? Sí, pero no es la respuesta. Es el body de la respuesta. Acuerde que todas las cosas que viajan en HTTP tienen el header y el body. Entonces, la respuesta que te llega no es el arreglo. Capaz adentro contiene el arreglo, pero no es el arreglo. Respuesta no es un arreglo. No. Respuesta es un objeto de tipo HTTP respuesta. Entonces, ¿qué tienes que hacerle a esta respuesta? Bueno, muchas cosas pudieras hacerle, ¿no? Pudieras, por ejemplo, preguntar cuál es el código de la respuesta. Entonces, pones aquí .status. Creo que es status. Vamos a ver. Console.log.status. Vamos a borrar estos dos por ahora. Así. Entonces, voy a hacer un fetch a este lugar con el método get, con el content type application.json. Y vamos a poner en la consola el status de la respuesta. Uno, dos, tres. Fetch is not defined. Como estoy usando JavaScript desde el backend, tengo que importar un paquete. Un momentico. Ya va. Fetch. No. Fetch. Dame un segundo. Ajá, creo que ya. Entonces, ahora ya puedo hacer aquí import fetch from nodefetch. Vamos a ver si ya puedo. Const fetch igual require nodefetch. Vamos a ver si ahora sí. Ajá. Entonces, fíjate. Me entregó 200, ¿viste? O sea, con el fetch API, si yo quiero obtener este numerito verde que está aquí arriba, con el fetch API, en JavaScript, tengo que hacer respuesta .status. Entonces, tendría sentido que yo arme una lógica parecida a if respuesta .status es mayor a 200, mayor o igual a 200, pero también es respuesta .status, menor a 300, quiere decir que, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que está correcta. Que el request se hizo exitosamente. O sea, que llegó la respuesta bien. Entonces, pongo console.log. La respuesta o el request, vamos a decir, el request se hizo bien. Bien. Ahora, yo puedo también decir else, else y aquí pongo console.log y puedo decir aquí hubo un error. Y puedo poner el código, ¿no? Respuesta .status en el request. Entonces, vamos a probarlo, pues. Si yo vuelvo a ejecutar esto, tiene que decir el request se hizo bien. Pero si yo cambio el URL y lo pongo malo, vamos a poner un URL que no exista, y yo vuelvo a enviar el request, me va a decir, hubo un error 404 en el request. Entonces, así es como tú obtienes la información que te daba insomnia aquí arriba. Este numerito de aquí arriba. Ahora, ¿cómo obtengo lo de aquí abajo? Que probablemente es lo que más ansiedad da, ¿no? ¿Cómo agarro lo de abajo? Que es lo que yo quiero. Bueno. Tienes que decir, tienes que retornar respuesta .json. Y eso es porque tú sabes que es un json. ¿Ok? Entonces, ahora es cuando entra en juego el segundo .den. El segundo .den. Y esto ya no es un response. Esto ahora sí es la data. O sea, el body. Ahora sí llegó bien. Entonces, en esta función podemos decir, console.log. Este es el body del request. Y le pasas aquí body. Vamos a enviarlo. Bueno, tengo que corregir el error, ¿no? Aquí arriba. Ajá. Y lo enviamos. Ah, me faltó quitar este .com. Y mira, como ahora sí me trajo el todo list completico. ¿Ves? Mira. Hacer la cama. Sacar el perro. Limpiar la casa. Y terminar la tarea. O sea, me trajo lo mismo. Yo puedo. Y además, lo bueno de esto es que esto ya está listo. Esto ya no es un string. Esto ahora ya es un objeto hecho y derecho. Entonces, tú aquí puedes hacer cosas como, por ejemplo, pudieras decir, body. Porque tú sabes que es un arreglo porque empieza en un corchete. ¿No? La respuesta empieza. Empieza con, como tú me dijiste. Tú me dijiste que es un arreglo. O sea, que tú lo sabes identificar. Entonces, tú sabes que la respuesta es un arreglo. Entonces, tú puedes hacer, si quisieras, por ejemplo, un, no sé, un map. A esto, ¿no? Y le decimos que por cada todo, que devuelva el todo label. Porque tiene la propiedad label, ¿no? Entonces, aquí este. Entonces, estoy convirtiendo el arreglo de objetos en un arreglo de strings. Y ahora esto lo puedo unificar en una sola string. Y lo puedo con su log. Y mira lo que va a pasar ahora. Ya procesé la respuesta y ahora se va a ver más, más hecha y derecha. Mira. Ah, mira, me dio un error. Me dice que, ah, porque me puse una T de más. Es join. Así. Entonces, ahora, mírala aquí. Hacer la cama. Sacar el perro. Limpiar la casa. Debería poner una coma, ¿no? Entonces, vamos a poner una coma aquí. Que haga un join con la coma. Entonces, ahora se va a leer un poco mejor. Mira. Hacer la cama. Coma. Sacar el perro. Coma. Limpiar la casa. Coma. Terminar la tarea. O también lo pudiera convertir en un HTML. ¿Cómo lo convierte en un HTML? Bueno, en vez de devolver Tlabel, yo devolvería la concatenación de un LI más Tlabel más el LI que cierra. Y luego le hago un join sin la coma. Entonces, yo estoy grabando esto, por cierto. Y aquí, si te fijas, ahora me llegó como HTML. Como HTML. Si el navegador lee esto, lo va a interpretar y va a ponerte los bullets. Porque son LI ahora, ¿no? Bueno, faltaría convertir esto, ponerlo alrededor con un UL. Entonces, por ejemplo, yo pudiera ahora decirle a este string, vamos a llamarlo content. Let content. Vamos a llamarlo HTML. Habíamos dicho que faltaban los UL, ¿no? Entonces, vamos a ponerle los UL. HTML es igual a, más igual a, abro UL. Y no, no voy a poner más igual. HTML es igual a, UL, HTML, UL. Entonces, lo que hice fue que agarré el HTML que venía, que le faltaba todavía ponerle el UL por delante y por detrás. A todos los LI. Entonces, ya lo hice, ¿no? Hago un console.log aquí de HTML y seguramente ya tiene los UL alrededor. Tengo un error de sintaxis. Déjame ver cuál es el error. Ah, un paréntesis de más aquí. Otra vez aquí. Y mira, ya tiene el UL. Luego todos los LI. Y luego un UL. Entonces, ya esto está listo para el navegador. Ya está listo para que lo mande para la página web. Entonces, aquí yo podría usar el DOM si yo quisiera, ¿no? Yo podría decirle, no sé, document.getElementById y agarro cualquier elemento del HTML. No sé, vamos a decir que yo tuviese un div adentro de mi HTML que se llama content. Entonces, le pondría content.innerHTML es igual a HTML. Entonces, ahora agarré y al elemento con el IDContent le metí adentro todo el HTML que acabo de construir. Y así sería como lo mete. Ahora, ¿qué pasa si hay un error 500? Bueno, va a caer aquí, ¿no? En este else. Aquí arriba. Y va a decir, hubo un error en el request. Pero puede pasar que hay un error que no... Que si tú no tienes el punto catch, no lo capturas. Entonces, es una recomendación que te hago de aquí hasta que te mueras. Que descomentes el punto catch. Y coloques aquí siempre console.log error y hagas un... Puedes hacer un console.log o un console.error. Es lo mismo, ¿no? Tú puedes hacer un console.log o un console.error. La única diferencia es que el console.error sale rojo. Pero es lo mismo que un console.log, por cierto. Pero bueno, yo te recomiendo que siempre pongas el punto catch también. Si no lo haces, vas a tener unas consecuencias graves cuando hayan errores. Porque no va a manifestarse el error. Va a ser silente. O sea, no va a existir el error. Porque no lo vas a ver capturado. Solo van a existir los errores que ocurran con el status. Eso sí lo vas a poder capturar porque tienes aquí el status y lo puedes saber. Entonces, fetch, de ahora en adelante. Tienes que saber que fetch... Siempre. Y esto es caletre. ¿Saben lo que significa caletre? En Venezuela lo decimos mucho. Caletre. Vamos a ver qué es lo que es caletre. Ay, imagínate. No sale aquí. Bueno, no importa. ¿Tú sabes lo que son las planas? ¿O tampoco? Sí. Ajá. Las planas de caligrafía. Que es que te mandan a repetir la misma palabra 700 veces. A veces de castigo te la mandan, ¿no? Sí. Bueno, es como una plana. Es igualito que una plana. Cada vez que en tu vida tú vayas a hacer un request HTTP, vas a tener que poner todo este código que está aquí, menos este de aquí, ¿no? Porque este depende ya de lo que quieras hacer, ¿no? Este de aquí no importa, ¿no? Aquí sí ya es lo que tú quieras. Pero siempre vas a tener que poner el primer punto den con la respuesta, el segundo punto den con el body y el punto catch con el error. Caletre. O con la plana, pues. No hay forma de que lo evites. Lo único que tienes es que acostumbrarte a verlo. Porque la primera vez que uno lo ve se asusta. Uno dice, ay, ¿qué es esto? Pero no tiene mayor ciencia. Simplemente es entender HTTP. Entonces, si alguien te dice a ti, una documentación de un API como esta, tú tienes que poder ya saber manejarte. O sea, mira, ¿cómo hago esto? Bueno, hago un método delete. El URL es este. El content type es este. Y el resultado que me va a entregar es algo como esto. Todas las APIs son así. Todas las APIs del mundo son así, mira. Vámonos a la de Twitter. Twitter documentation. Apenas abras la máquina, va a empezar a decirte lo mismo que te vengo diciendo yo. Mira. API reference link. Vamos a ver. ¿Cómo hacer? Mira, aquí está, ¿ves? Mira. Get. Auth. Authenticate. Post. Authenticate. ¿Qué es esto? El método y el URL. Te falta el host. Te falta el host, que es lo que viene adelante, ¿no? Pero el host no te lo ponen casi nunca. Siempre tienes que... A mí a veces me costaba conseguir el host. El host, acuérdate que es la primera parte, ¿no? Toda la primera parte del URL. Que es la que no cambia. Siempre la primera parte es igual y lo que cambia es la parte que viene después. Entonces, esa primera parte no te la dan fácil. Yo no entiendo por qué. Deberían siempre ponerla por todos lados, pero no la ponen. Entonces, mira. Si yo quiero hacer un tweet nuevo. Vamos a ver cómo hago un tweet. Tweets. Aquí está. Post, retrieve and engage with tweets. Ajá. Vamos a darle aquí. Entonces, dice. The following API endpoints can be used to programmatic create, retrieve and delete tweets. Ajá. Entonces, para crear un tweet, tengo que hacer un... Un post a status update. Aquí está. Tengo que hacer esto. Entonces, me tengo que venir para acá. Tengo que hacer un post. Tengo que quitar esto. Tengo que poner el host de Twitter. Que no me lo sé. Vamos a ver si aquí me lo da. Ah, míralo aquí. Perfecto. Ajá. Entonces. Hasta aquí. Me imagino que es hasta aquí. Entonces, pongo esto. Acuérdate que era status update, ¿no? Entonces, vamos a ver si es así. Sí, status update. Aquí está. Status update. Puse lo mismo. Tengo que ponerle. ¿Qué más me dice? Vamos a ver qué más me dice. ¿Qué tengo que poner en el body? ¿Tiene que ser JSON? Ok. Tiene que ser JSON. JSON. Vamos. Body. JSON. Ajá. Tiene que tener... Ah, los parámetros. Mira. Me imagino que esto... Este es el JSON. Mira, este es un ejemplo de la respuesta que te va a llegar. Example response. Este es el JSON que te llega de respuesta. Pero no me han dado. Yo me imagino... Vamos a ver. Que yo tengo que ponerle... Ah, mira. El texto que quiero para el status update. Vamos a ver. Vamos a ponerle esto aquí así, entonces. Vamos a ver. En mi JSON yo voy a poner un objeto que tenga status y que diga sample tweet. Entonces, si yo mando esto, vamos a ver qué me responde. Packity. 404. Sorry, la página no existe. Ajá. Ya empezamos mal, ¿no? Vamos a ver. Hay que ir probando y probando y probando. Me imagino que hay que ponerle .json. Vamos a ver. .json. Send. Ah, mira, ahí está. Ya por lo menos me dio un 400. No, un 404. Eso quiere decir que el método sí existe. Tienes que aprenderte las respuestas más típicas. El 400 significa... Bueno, aquí te lo dice, mira. Bad authentication data. O sea, que me falta autenticarme. Esta API no es pública, sino que necesita que tengas usuario y password. Entonces, para eso usas esta parte de aquí, la de auth. Que tienes que poner lo que él te diga, ¿no? Vamos a ver qué es lo que él me dice que tengo que poner. Y eso lo veo en la parte de auth. Yo había visto la parte de auth al principio. Creo que era aquí. No. Aquí. Tengo que autenticarme con un get authenticate. Y tengo que pasar una cosa que se llama request token. Bueno, no lo voy a poder hacer porque tengo que... Yo no estoy registrado como desarrollador de Twitter. Tendrías que registrarte dentro de... Ah, ok. Del Twitter Developer. Ellos te dan un número. Ellos te dan un key, que es un número gigante. Es un número inmenso. Que lo tienes que poner aquí. Lo tienes que poner aquí, mira. Bueno, hay varios tipos de autenticación. Normalmente, tú pones aquí una cosa que se llama authorization en el header. Tú pones authorization. Y aquí pones el token, que es un número gigante que te dan. Que es como que lo que representa tu usuario. Authorization. Y para hacerlo con Postman, o con Fetch, perdón. Lo pones en el header, ¿no? Acuérdate que el header está aquí, mira. Headers. Entonces, tendría que poner unos segundos aquí. Coma. Authorization. Dos puntos. Y el número gigante, básicamente. Y ya. Y eso haría que mi request esté autorizado. Bueno, pero ya, eso es el Fetch API. No hay más nada que tienes que saber. Tienes que saber que es lo mismo que Insomnia. La misma vaina que Insomnia. Todo lo que es Insomnia. Puedes hurungar o puedes tocar. Lo puedes hacer a través del Fetch API también. ¿Tienes alguna pregunta? Ok. A ver. No.